Lucas 10, del 25 al 37. La vida eterna. Primero, ¿qué debo hacer? Y así comienza el Evangelio. Y Jesús te deja en claro que la clave de llegar a la eternidad no pasa por hacer cosas, pasa por vivir con convicción y por tener una relación con Dios. Mira, una vez leí del Papa Benedicto XVI que la gran tentación de los sacerdotes es convertirnos en asistentes sociales, dedicarnos demasiado a cuestiones sociales, comedores, dar de comer a este, al otro. Pero está bien, pero descuidando la función de ser mediadores entre Dios y los hombres. Esto te lo extiendo para todos nosotros los cristianos, curas o no curas, descuidando nuestra relación íntima con Jesús por hacer y hacer cosas que sí son buenas y fructíferas, pero que te pueden llevar a un constante hacer sin ser y sin amar lo que haces. Sí, sí, porque para amar a alguien no pasa tan solo por hacer cosas por ese alguien que amo, sino por pasar momentos y compartir la vida con ese alguien con quien amo. En mi relación con Dios, pasa igual. Y después aparece esto de mi prójimo. En ella comprendemos que mi prójimo es mi próximo, es a quien tengo cerca. Es muy posible que a tu próximo, a quien tienes en la vida cotidiana, en lo cotidiano, lo tengas muy lejano por una simple situación. De que capaz que tu próximo ya no sea quien se siente a la mesa con vos, sino que tu próximo sea quien esté frente a tu pantalla. Capaz que estás descuidando esa relación con la persona en lo real que tenés frente tuyo por mantener una relación virtual, intensa, con personas que están en tu celular. Capaz que hoy podés estar en la mesa del domingo con tu gente, sin mirar un buen tiempo tu celu. Capaz que se vuelvan a mirar a los ojos ustedes, que hace tiempo que no se miran así. Y por último, samaritano. Ser buena persona es eso. Ayudar al otro sin mirar a quien es tener la capacidad de compadecerse, de bajarse del caballo, no mirar por encima a las personas. Ser buen samaritano es preocuparte por el otro y ser atento. Mirar al otro es saber interrumpir tu camino para ayudar a quien no sabe por dónde ir. Hoy fíjate quién es en tu vida esa persona que te ayudó para levantarte y seguir. Y reza, aunque sea un Padre nuestro por esa persona. Y si hoy podés agradecerle, agradecele, porque fue y es tu ejemplo. Para que hoy vos ayudes a levantar a quien te cruces en el camino y no puedas seguir con la vida. Que Dios te bendiga, te proteja y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga y pases un hermoso domingo. Cuídate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!